Música Dios, concédeme seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar Valor para cambiarlas que si puedo y sabiduría para discernir la diferencia Meditación diaria del solo por hoy 22 de septiembre Conservar el don La vida adquiere un nuevo significado cuando nos abrimos a este don Texto básico, página 124 Descuidar nuestra recuperación es como descuidar cualquier otro regalo recibido Supón que alguien te regala un coche nuevo ¿Lo dejarías en la entrada hasta que se pudrieran las ruedas? ¿Lo conducirías sin hacer caso del mantenimiento hasta que dejara de funcionar? Claro que no Harías todo lo necesario por conservar en buenas condiciones un regalo tan valioso La recuperación también es un regalo y si queremos mantenerla tenemos que cuidarla Aunque la recuperación no venga con un certificado de garantía Existe una rutina de mantenimiento que incluye asistencia regular a las reuniones y varias formas de servicio Hay que hacer un poco de limpieza diaria, nuestro décimo paso Y de vez en cuando la revisión general de un cuarto paso Si conservamos el regalo de la recuperación agradeciendo al dador todos los días, durará El don de la recuperación crece al compartirse No podemos conservarlo al menos que lo demos Pero al compartir nuestra recuperación con otros, la valoramos mucho más Solo por hoy, mi recuperación es un don y quiero conservarlo Me ocuparé de mantenimiento necesario y la compartiré con otros Al vivir solo por hoy, no hay manera de que sepamos lo que nos va a pasar A menudo nos sorprende la forma en que se resuelven nuestras cosas Nos recuperamos aquí y ahora El futuro se convierte en un viaje emocionante Si al llegar al programa hubiéramos hecho una lista de nuestras expectativas Nos habríamos quedado cortos Los problemas irremediables de la vida se han transformado alegremente Nuestra enfermedad se ha detenido Y ahora todo es posible Cada vez nos volvemos más receptivos Y nos abrimos a nuevas ideas en todos los aspectos de nuestra vida Si escuchamos atentamente, oímos cosas que nos funcionan La capacidad de escuchar es un don Y crece a medida que crecemos espiritualmente La vida adquiere un nuevo significado cuando nos abrimos a este don Para poder recibir, tenemos que estar dispuestos a dar En recuperación, cambia nuestra idea de la diversión Hoy en día, tenemos la libertad de disfrutar las cosas simples de la vida Tal es como la amistad y vivir en armonía con la naturaleza Ahora somos libres para desarrollar una nueva concepción de la vida Al mirar atrás, estamos agradecidos de nuestra nueva vida ¿Es tan diferente de todo lo que nos trajo este programa? Cuando consumíamos, pensamos que nos divertíamos Y que aquellos que no lo hacían se privaban de ello La espiritualidad nos permite vivir plenamente Y sentirnos agradecidos de lo que somos y de lo que hacemos Desde el principio de nuestra recuperación Descubrimos que la felicidad no proviene de las cosas materiales Sino de nosotros mismos Sabemos que cuando perdemos la auto-obsesión Podemos comprender qué significa la felicidad, la alegría y la libertad Compartir de todo corazón nos proporciona una dicha indescriptible Ya no tenemos que mentir para que nos acepten 22 de septiembre Reflexión Un filón inagotable Como el demacrado explorador Después de apretarse el cinturón a la barriga vacía Hemos encontrado oro La alegría que sentimos por la liberación de toda una vida de frustraciones No tuvo límites Papá piensa que ha encontrado algo mejor que el oro Durante algún tiempo puede ser que trate de abrazarse solo al nuevo tesoro Puede ser que de momento no haya visto que apenas ha arañado un filón inagotable Que le dará dividendo solamente si lo trabaja el resto de su vida E insiste en regalar todo el producto Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos Pensamiento El octavo paso dice Hicimos una relación de todas aquellas personas con las que obramos mal Y nos dispusimos a enmendar el daño que les causamos El noveno paso dice Reparamos hasta donde humanamente nos fue posible el daño que causamos a esas personas Salvo en aquellos casos en que el hacerlo habría ocasionado perjuicio Bien a ellas mismas o a otras personas Con frecuencia es difícil reparar los daños que hemos ocasionado Esto lastima nuestro orgullo Pero las recompensas son grandes cuando le decimos a una persona que sentimos haberle hecho daño Y vemos que la reacción es casi siempre buena Se necesita valor para dar ese salto Pero los resultados justifican con creces el hacerlo Se quita un peso de encima Y con frecuencia un enemigo se convierte en un amigo ¿He hecho todo lo posible por reparar lo más que se ha podido? Meditación del 22 de septiembre Se debe tener alegría por vivir una vida espiritual La fe sin alegría no es enteramente genuina Si no se es más feliz como resultado de la fe Probablemente esta sea defectuosa La fe en Dios trae una sensación de felicidad y de seguridad A pesar de los sucesos superficiales Cada nuevo día es una oportunidad para servir a Dios Y mejorar las relaciones con los semejantes Esto debe traer alegría La vida debe de ser plena y amplia Debe de ser resplandeciente Y extenderse en círculos cada vez más grandes Ruego Porque mis horizontes sean cada vez más amplios Pido poder dar más servicio y compañerismo Antes de llegar a Narcóticos Anónimos No podíamos con nuestra vida No podíamos vivir ni gozar de la vida como lo hacen otros Teníamos que tener algo diferente Y pensábamos haberlo encontrado en las drogas Anteponíamos su consumo al bienestar de nuestras familias Parejas e hijos Teníamos que tener drogas a toda costa Hicimos daño a muchas personas Pero sobre todo nos lo hicimos a nosotros mismos Debido a nuestra incapacidad Para aceptar las responsabilidades personales Nos creábamos nuestros propios problemas Parecíamos incapaces de afrontar la vida tal como es La mayoría nos dimos cuenta De que con nuestra adicción Nos estábamos suicidando lentamente Pero la adicción Es un enemigo de la vida tan astuto Que habíamos perdido la fuerza Para poder detenernos Muchos terminamos en la cárcel O buscamos ayuda en la medicina La religión o la psiquiatría Ninguno de estos métodos nos bastó Nuestra enfermedad siempre reaparecía O seguía avanzando Hasta que, desesperados Buscamos ayudarnos los unos a los otros En Narcóticos Anónimos Después de llegar a Narcóticos Anónimos Nos dimos cuenta de que estábamos enfermos Padecemos una enfermedad Que no tiene cura conocida Sin embargo Puede detenerse en un momento dado Y la recuperación Es entonces posible Declaración de la responsabilidad Yo soy responsable Cuando cualquiera Donde quiera Extienda su mano Y pierda ayuda Quiero que la mano de Alcólicos Anónimos ¡Gracias!